Pues mira, de que se le va a buscar solución, se le va a buscar solución. O sea, que tan factible es la reubicación, pues eso sería lo ideal, ¿verdad? Pero obviamente va a depender de cómo esté la situación legal de todas las personas aquí. El detalle es de que muchas de las personas que habitan en estas viviendas, incluso están invadiendo, no son dueños. El detalle es de que hay un seguro por parte de Infonavit, pero el seguro, si estás al corriente, sí aplica. Si no, pues no, entonces, bueno, usted es seguro. Lo que pasa es que no estamos... ¿El económico no permite a todos estar al corriente? ¿Se complica esto porque no son los propietarios? Sí, claro, es que para reubicar, pues obviamente se va a reubicar a las personas que están legalmente.